Mire, por otro lado le cuento que hay una alerta médica en Estados Unidos. Un misterioso brote de una hepatitis desconocida hasta ahora en niños ha puesto en vilo a la comunidad médica de este y otros países. En el estado de Alabama se han detectado nueve casos, mientras que en el Reino Unido hay 108. Los menores son de las edades entre 1 y 7 años y han enfermado gravemente y algunos han necesitado hasta un trasplante de hígado. Los centros de control y prevención de enfermedades informaron que están trabajando con expertos europeos para descubrir las causas de este tipo de hepatitis pediátrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!